¡Hola peña! ¿Cómo estáis? Aquí Lugo, echando un ratito en Rayman Origins. Bueno, estamos en el mundo 5, como sabéis. Fases 3 y 4, ¿eh? Es un vídeo doble. En este caso, el camino de los selectoons. Tenemos una fase, ya sabéis, esta es la típica fase fugaz. ¿Para qué? Pues para sacarse 200 selectoons o más y pillarse la medalla. Es la fase bulto, como ya sabéis que llamo. En esta fase hay muchísima ventolera y tenemos que aprovechar nuestras habilidades para planear, ¿no? Las habilidades de planeo para avanzar poquito a poco, golpear a los electum gordos y poder saltar así, pum, 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 pum. Pero es, es, es que te tiene que salir a la primera, porque si no te sale a la primera tienes que reiniciar y pum, pum, saltar, saltar, como estamos haciendo aquí. Mi novia ya me está ayudando, como estáis viviendo. Hoy no puedo comentar, así que os pido disculpas, porque la verdad es que está siendo una semana bastante complicada para, para mí sobre todo. Porque la verdad es que tengo poquito tiempo y creo que lo estáis notando, ¿verdad? Eh, sí, hay un poquito, una cierta inactividad por mi parte, porque, no porque no tenga ganas, sino porque no puedo. Bueno, he conseguido 204 selectoons aquí y ya sabéis que con 200 a partir de 200 ya he conseguido la medalla. Aquí no hay mucho que comentar en esta fase, no hay poquito que comentar. Bueno, eh, mientras tanto, mientras vamos a la siguiente fase, os comento que tengo novedades, novedades en el canal. Tengo muchísimos cambios que, que, que quiero hacer en el canal y muchísimos cambios preparados, pero un cambio gordo así y temporal que quiero que tengáis en cuenta es que he cambiado la apariencia del diseño del canal. Y he pasado a, a, lo he pasado de nuevo al diseño del canal antiguo, gracias a unos consejos de, de unos amigos, de Hermanos Consolas, un saludo Hermanos Consolas, weeeeh, y bueno de Damat también. Eh, bueno, vamos mientras, mientras os cuento, vamos a la siguiente fase, vaya con el golem. Vale, mientras ya se carga y tal. Venga, ¿estamos listos? Sí, venga, pues mientras se carga os cuento que la, el fondo de pantalla que, o sea, de pantalla no, el fondo del canal, que, que he escogido para, a esto, es, eh, es un fondo personal, ¿no? Muy personal, muy del rollo Rayman, porque sé que, no sé, le he de agradecer muchísimo que, si somos más de 200 en mi canal, es gracias a Rayman. Porque, no sé, porque sé que os gusta y sé que, no sé, estáis ahí y, y en parte gracias a Rayman. Entonces, agradezco mucho tanto a Rayman y me gusta tanto la ilustración, ya sabéis que yo me dedico a esto, al tema de la creatividad, diseño y tal. Y he hecho un diseño guapo, original, diferente al resto de canales que, no sé, de los que estamos acostumbrados a ver letras 3D, diseño súper épico, minimalista, rollo videojueguil de actual, ¿no? Y ahora yo le he dado un toque así, en plan dibujitos animados que me mola, y un toque Rayman, así vivo y, y con mi carita y tal, a ver si os gusta y, bueno. También lo digo porque va a ser temporal, va a ser, va a estar unas 3 semanas, después lo adaptaré al nuevo diseño, porque, si muchos de vosotros no lo sabéis, el, el nuevo diseño se va a poner activo y obligatoriamente a todos los usuarios de YouTube a partir del 1 de marzo. O sea, queda nada, estamos a 8 de febrero y, no sé, para volver al estilo retro, retro performance, me he cogido yo el diseño antiguo, porque, no sé, porque, así, me acostumbro al, al uso antiguo, que no estoy nada acostumbrado, y creo que algunos de vosotros, pues, algunos no, la mayoría, seguro que estáis acostumbrados al, al diseño antiguo, y la mayoría, eh, tengo por entendido que os gusta más. Así que, bueno, para que disfrutéis del diseño antiguo, ya tenéis el diseño antiguo. Bueno, comentando un poquito esta fase, eh, vaya con el golem. Eh, esta fase, se parece mucho a la anterior que comenté con mi novia. Eh, ya sabéis, aquí, si estáis viendo, hay momentos internos y externos, eh, fuera de la cueva y dentro de la cueva también. Y, y, bueno, veremos un par de cositas peculiares en esta fase, eh, os fijaréis. Y, y he de decir una cosita, y es que, como he preferido, eh, que vieses este gameplay, eh, en cooperativo con mi novia, que ya sabéis que, bueno, eh, tiene su gracia. Eh, más gracia todavía tiene si estamos comentando los dos. Eh, tiene la gracia que, por ejemplo, en este caso, esté ella intentando coger la, la medallita. Venga, intento otra vez. ¡Eeeeh! Uy, no puede. Así que, nada, lo intentaré yo y eso, no sé, tiene esa gracia. Eh, el ir probando y probando hasta que consigamos, eh, los, nuestros objetivos, que es conseguir la medalla. Y aviso, la medalla la he conseguido, pero lo que no he conseguido son todos los cofres. Eh, me falta un cofre. Eh, pero, en el siguiente. En el siguiente vídeo, lo, lo subiré, antes de empezar la, el contrarreloj, subiré el, el cofre que queda, por si alguno de vosotros tampoco lo habéis conseguido. Es el único cofre que me falta, porque no lo, no lo he encontrado, pero lo quiero conseguir y, bueno, seguro, estoy seguro que lo voy a conseguir. Y lo voy a compartir con vosotros, ya sabéis. Eh, bueno, ¿qué tal estáis? Eh, yo reconozco y ya supongo que lo sabréis. Eh, esta es una semana bastante dura. Yo voy ya unos cinco días, hace cinco días que no subo un vídeo y el último vídeo fue con mi novia. Y fue Rayman, no he subido ni Geese of War, no he subido ni trolling, ni nada, pero porque es que estoy teniendo unos días bastante malos. En cuanto a trabajo, ¿no? Eh, aquí la gente dice que hay crisis, pero yo no la veo. No, no la veo porque tengo muchísima faena, muchísimo tiempo ocupado y me falta, no sé, un poquito de tiempo para dedicarle, no sé, al canal, ¿no? En condiciones. Yo lo que quiero, ya sabéis, que disfrutéis con el canal y que tengáis las cosas súper guapas y súper bien curradas o, no sé, este rectocito para que, no sé, me escuchéis. Y también, pues, para que tengáis un gameplay comentado diferente, que seguro que no hay nadie en estas alturas de la fase, hablando en castellano, una fase de Rayman, ¿no? Y, no sé, por esa parte estoy orgulloso. No tengo que hacer algo que no haga nadie, pero sí que quiero hacer algo que tenga utilidad. Y ya sabéis que yo intento hacer cosas útiles. Pero bueno, me pasa esto y yo espero que alguno de vosotros, o si es posible, pues todos vosotros, lo tengáis en consideración. Que si no subo vídeos, no es porque no quiera, no es porque no tenga ganas. En absoluto, tengo muchísimas ganas, pero es que me cuesta muchísimo, muchas veces. Y si hay imprevistos, a veces hago el trabajo, en vez de a mediodía, que es mi horario de salida, pues hago a las 8 o a las 9. Entonces todo mi planning se me desmorona. Y esto, pues, no, no, son imprevistos que, bueno, que como es un trabajo tú no vas a decir, no, es que tengo que comentar un vídeo. Lo siento, pero no puedo seguir trabajando, así que tengo que comentar un vídeo. Se me van a quedar con cara de póker, ¿verdad? Pues, entonces, no sé, espero que lo entendáis. Y como hay muchas cosas que son prioritarias, y ya sabéis, y espero que consideréis que esto es un hobby, hay días que no se puede. Pero bueno, eso viene en parte bien, pues para que yo mismo valore que no todo es cantidad, sino también es calidad. Y yo día a día intento ponerle muchísima más calidad y darle mucha calidad y valorar mucho más mis vídeos, mi contenido. Y aunque este vídeo sea, ya tengáis las fases y tengáis la medalla y tal, y no sea, no sé, no tenga esa gracia y ese contenido guapo que es el que normalmente quiero subir. Así que quiero que tengáis en cuenta que, no sé, que me gusta mucho dar mi opinión, mi punto de vista muchas veces y aquí la tenéis. Pero bueno, dejámoslo de rollos. Que estamos en Rayman, hombre. Y Rayman es diversión, alegría, color, disfrute, gracia, cachondeo, morir, nacer, etc. Y estamos aquí para pasarlo bien. Así que, a mí, no me contéis historias ni que a mí me las cuentes, ¿no? Me llamar, yo no soy tonto. Bueno, estamos en la fase, ya sabéis, en una fase nevada. Y, ¿qué tiene peculiar esta fase? Una fase que, pues esto, momentos internos y externos como estáis viendo y también cosas peculiares como esta que estáis viendo. De que tenemos que ir saltando de sitio a sitio porque se nos están cayendo tubitos, nos están cayendo cuerdas. Y tenemos que colgarnos en sobrevivir y aquí yo muero porque he visto que aquí puedo coger la medalla. Así que voy a por ella. Mi novia seguro que la coge el primero. ¿La conseguiré? ¿La conseguirá ella? No, la conseguiré yo. ¿A que sí? Oh, oh. Es que hago parkour con el Rayman. Bueno, y otra cosa peculiar de esta fase es que a partir de esta fase, Rayman, para mí, se me pone más molón. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver un jefe. Por primera vez vamos a ver jefes y vamos a matar jefes. Como en Sonic, como en Mario. Bueno, en Mario nada más que había uno, ¿no? Prácticamente, que era el tío este, el Koopa. Que había que matarlo de una manera o de otra, yo qué sé. Pero, no sé, rollo como Sonic o rollo como algún juego de plataformas que había en jefes. Bueno, pues, vamos a ver el jefe aquí ahora mismo. A partir de Jung, ahora. Este es el jefe. Y dirá, jolín, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Del susto me muero. Y se muere mi novia. Así que nada, vamos a coger y vamos a cagarnos en ese jefe. No es nada difícil, pero por primera vez nos encontramos en su jefe. Y eso, para mí, es un punto más. Un punto positivo más de Rayman. Para mí es el juego de esta generación. Por eso yo, ya sabéis que yo en mi fondo de YouTube y en muchas de mis cosas le doy este toque Rayman porque se lo merece. No toque Call of Duty, no toque... Oh, un toque Moab. Vamos a darle un toque Moab al canal. Vamos a darle un toque nivel 20. No, es un toque dibujos animados porque se lo merece. Y ya habéis visto que este jefe es muy fácil. Que tiene, pues nada, tenemos que cargarnos unas pompitas que tiene el jefe por ahí y ya está. Le salen esta especie de plantas donde ya sabéis que podemos apoyarnos en ellas y seguir adelante. Deja de pegarme, por favor. Muy bien. Pues nada, aquí saltamos y tenemos que seguir adelante. Me gusta este tipo de nuevo enfoque a un juego de plataformas, de verdad. De verdad que ya sabéis que estoy enamorado de este juego. No tengo palabras para explicarlo. Es el que parece que hay una segunda parte. Un episodio 2 en Rayman Origins una vez ya terminen los seis mundos. Pero estamos en el quinto, ¿no? Estamos en el quinto mundo. Entonces nada, se nota que hay diferencias. Y se nota que hay un poquito de cambios para que no sean monótonos. Conforme vas pasando todo el juego, pues hay novedades. Y eso mola. Eso mola explicarla. Bueno, como estáis viendo aquí, solamente he conseguido dos select rooms de los tres. Me falta un cofre que lo comentaré en el siguiente vídeo. Y hasta entonces yo espero que os haya gustado este vídeo. Que lo hayáis disfrutado, que me hayáis aguantado este tiempo. Y esa es la explicación. Espero que entendáis, nada, mi situación. Y espero que también entendáis que todas las personas, pues nada, no sé. No tienen tampoco todo el tiempo del mundo. Que yo estoy, soy nuevo en el mundo laboral y hay veces que me cuesta adaptarme a la situación, ¿no? Y bueno, independiente de eso, ya sabéis que aquí se viene a disfrutar a mi canal, se disfruta. Así que nada, un abrazo a todos, que os divirtáis, que tengáis una buena tarde, noche o día cuando vayáis esto. Y ser felices, ¿vale? ¡Hasta luego!